Tras el paso de la tormenta en el territorio nacional, los productores se han visto muy afectados, muchísimas siembras, cosechas se han perdido y acá en la feria del productor generaleño se refleja y esas son parte de las impresiones que algunos nos comentaron. Del lado del rosario, con la palma, de allá, nosotros por el momento lo que fue el chile nos se lo llevó todo, la siembra de tomatito y por lo menos nos queda un poquito para venir acá. ¿Ya lo reportaron? No, no lo hemos reportado. No, lo llevó a nada. ¿Dónde es? Palmares, bien por dicha, no pasó nada donde nosotros vivimos, todo fue normal, un poquillo asustados solamente. ¿Qué le han comentado aquí los compañeros que viven de más largo? Es muy difícil porque ya quedaron aislados totalmente, no han podido venir a esta feria. ¿De Cartago y esas zonas han podido venir acá o no? Algunos que se echaron ahí por la costanera, fueron los que vinieron, los demás de aquí del cerro no pudieron. ¿Del águila? Ya no bien porque todavía el cultivo no está apenas se está comenzando a alistar terreno para sembrar, entonces no los ha ido mal. ¿Para salir? ¿Vías de acceso? No, todo está bien, no hubo derrumbe, todo está normal. Y es que también acá en la feria nos encontramos algunos vendedores, por ejemplo, que vienen desde el sector de Cartago y como la ruta interamericana sur en el ascenso al Cerro de la Muerte está cerrada, se las han tenido que ingeniar por la costanera sur. Este es el caso de Juan Diego Pérez, escuchemos lo que nos indico. ¿De dónde su ando, Juan Diego? De la zona norte de Cartago, Corte de Uriamuno. ¿Y cómo hicieron para llegar hasta acá, hasta Pérez de León? No, tuvimos que dar la vuelta por la costanera, a todos lados, llegar aquí. ¿Cuándo se vinieron y cuánto tardaron? Ya, salimos faltando 10 para las 10 de la mañana, ayer, ya, y llegamos a las 5 y media. ¿Cómo hicieron con el producto y todo? De ahí, no, no, lo alistamos temprano para venir temprano, por supuesto, sí. Ya ayer, en las 9, ya estábamos listos para venir. ¿Tuvieron que hacer un viaje más largo? Sí, claro, y cansado, mucha calor, todo. ¿Y ahora para regresar? Sí, igual, si no componen aquí, hay que ir a la vuelta otra vez. Y ahora nos encontramos en la Feria Auténtica del Agricultor, aquí en San Isidro, el General, que se aliza cerca a la Casa de la Juventud, donde también algunos productores de comunidades lejanas han manifestado su preocupación con pérdidas que han tenido en el tema del acro. ¿Siné dónde, don Jorge? Zapote, Pejiballe. Cuéntenos, ¿cuál es su situación? Bueno, allá lo que pasó más fue viento con agua, sí afectó mucho, mucha agricultura, principalmente maíz que había ya cosechando y que hubo acostado todo por el viento. Y después, a mí me afectó porque tenía bastante carguilla para traer el jueves pasado y no pude traer nada, no pude pasar por los puentes y el agua. Pero por lo menos ya pudo salir. Sí, sí, ya está, ya está, los caminos están bien. ¿De dónde vecinos? San Juan Norte de Ríos. ¿Cómo estuvo la situación? ¿Cómo ha hecho con la producción? Bueno, allá lo que es la casa, por lo menos nosotros estábamos bien, el problema fue los caminos, mucho derrumbe, entonces pudimos salir hasta el lunes. De hecho, la semana pasada no pudimos venir a la feria, todo se perdió. Habíamos alistado miércoles y le tuvo que venderlo, regalarlo, porque ahí no había salida por ningún lado, ¿verdad? No teníamos alternativas, solo hasta el lunes que pudimos ya abrir, ¿verdad? Porque, bueno, hubo que pagar para abrir por lo menos un poquito, ¿verdad? Ahí está todo aterrado, pero por lo menos ya pasamos, ¿verdad? ¿La cosecha, cómo le fue? Sí, bastante maltratada. De hecho, bueno, nosotros usamos lo que es hortaliza, ¿verdad? Tomate, chile, brócolis, puliflor, sufrió mucho porque el culantro se pierde, de hecho se chasparrea, ¿verdad? Y, bueno, ver a comenzar de nuevo porque ya lo que quedó, quedó mal, ¿verdad? Ya está todo quemado, entonces ya no hay, son pérdidas, de hecho, ¿verdad? Durante estos días, el Ministerio de Agricultura y Ganadería estará realizando visitas a las diferentes comunidades para presentar un informe de cuál fue la afectación completa del agro en el cantón de Pérez Celedón. Don Roberto Chacón, funcionario de esta institución, se refiere al respecto. Algunos productores que han reportado ya pérdidas de seis vacas, ocho vacas, un toro, una ternera, etc., que por lo general han sido por deslizamiento del suelo, ¿verdad? Y con el ganado también se fue el pasto. En café, igual, en la parte de deslizamiento del suelo, pérdidas de mata, pérdidas de áreas de café. Y algunas otras infraestructuras que se han visto afectadas, principalmente, por ejemplo, los corrales, la parte productiva de hortalizas, invernaderos, cultivos como tomate, como chile, que son poco susceptibles a la cantidad de agua, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos en la tarea de recuperar toda esa información. ¿Con qué objetivo? Primero es cuantificar cuánto de las pérdidas del sector agropecuario. Y segundo, el gobierno tendrá que tomar alguna decisión, ¿cómo reactivar nuevamente la economía de Pérez Celedón? Y es que tras escuchar estos testimonios de algunos productores, queda en evidencia que también el sector agro fue bastante perjudicado tras el paso de la tormenta NEI. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería hacen un llamado a todos estos productores para que reporten estos daños, para que puedan recibir ayuda. Por esa razón, durante estos días estará haciendo una evaluación y visitas a los diferentes sectores y serán incluidos dentro de este plan que será presentado a la Comisión Nacional de Emergencias.